Vámonos Vámonos Por el mundo van para ayudar Super Wings, Super Wings, Super Wings Una receta ganadora ¿Qué estás haciendo, Roy? Uy, ya lo verás, Jet ¡Socorro! ¡Socorro! Dizzy, ¿puedes bajarme? ¡Claro! ¡Súbete! ¡Plataforma de rescate! ¡Mola! Este Roy hace lo que sea con tal de volar Jet a la torre de control, paquete para entregar Ahora me toca a mí despegar ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde voy hoy? A París, Francia Una niña que se llama Martín ha hecho un pedido ¿Paris? ¡Ese sitio me suena! Seguro que sí París es una ciudad muy famosa de Francia Es conocida por sus obras de arte y su rica comida Sobre todo, los postres ¡Qué bien! ¡Que estoy deseando estar allí! Y puede que oigas a la gente decir ¡Oh, la, la! cuando hay un problema Significa ¡Ay, madre! ¡Oh, la, la! Mejor me pongo en marcha ¡Muy bien! Todos los sistemas activados, activados, activados ¡Sí! ¡Activados! Jet Jet Jet, prepárate para despegar ¡Pues a volar! ¡A París! ¡A París! ¡Martín! ¡Oh! ¡Es precioso! ¡Es que he aprendido del mejor papá! ¡De ti! ¡Oh! ¡Esto se te da muy bien! ¡Ah! ¿Quieres decorar la gran tarta para la fiesta de esta noche en la Torre Eiffel? ¡Claro que sí! ¡En cuanto llegue mi pedido! ¡Qué preciosa ciudad! ¡Y la Torre Eiffel es altísima! ¡La Pastelería! ¡Ahí es donde debe de estar Martín! ¡Transformación! Traigo un paquete! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Soy Jet! ¡Soy Jet! ¡Siempre puntual! ¡Gracias, Jet! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Mi juego para decorar tartas! ¡Hola! ¡Parece que sirve para todo lo que necesitas! ¡Ya puedo decorar la gran tarta para la fiesta! ¡Caray! ¡Qué grande! ¿Cuándo es esa fiesta? ¡Esta noche! Y Martín y yo debemos ir para presentarla a los invitados ¡Pues más vale que empecéis ya! ¡Ah! Seguro que te va a quedar fenomenal, Martín Me voy a trabajar a la cocina ¿Podéis interrumpirme? ¡Hala! ¡A decorar! A esta tarta hay que ponerle lunares Y... una estrella quedaría bien ¡Eso parece divertido! ¿Me dejas probar? ¡Toma! Hmm... ¡Ya sé! ¡Una cara sonriente! ¡Qué buena idea! ¡Quiero hacer más! ¡Vale! ¡Voy a girar el regulador! ¡Gíralo más! ¡Ahora voy a hacer una cinta bien grande! ¡Ya no se puede abrir más! ¡Así terminaremos enseguida! ¡Uy! ¡Cógelo! ¡Eso intento! ¡Uy! 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 ¡Oh la la! ¿Está lista la tarta para la gran fiesta? ¡Ah! ¡Oh la la! Lo siento mucho, papá Lo siento muchísimo No pasa nada, son cosas que ocurren en la repostería ¿Pero qué hacemos con la fiesta? ¿No podrán darla sin la gran tarta? No me da tiempo a hacer otra ¡Ah! Puedo llamar a mi amigo François y ver si tiene una François, soy Messier Ganache Necesito un favorcillo Un favorcete, más bien Encantado de ayudar ¿Te sobra alguna tarta que sea más alta que yo? Sí, pero no está decorada No pasa nada, la decoraremos nosotros Pero nos da tiempo ir a por ella, papá Sí, si uso mi velocillet Bueno, ten mucho cuidado Mis tartas siempre son esponjosas y delicadas Tendré mucho cuidado Ya estoy aquí ¡Qué rapidez, Jet! Gracias Ahora a decorarla Hija, me temo que no nos da tiempo Tendremos que hacerlo por el camino En el camión de reparto ¡Vale! Jet, coge el decorador de tartas y también una manga más ¡Vámonos! ¡A la torre y fe! ¡Sí! ¡Oh, la, la! ¡Toda la calle atascada! ¿Cómo vamos a llegar ahora a la torre Eiffel, papá? Creo que es hora de llamar a los Super Wings ¿Los Super Wings? Mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme cuando los necesito Base, adelante Aquí la base ¿Qué ocurre, Jet? Estoy en París con Martín y su padre Tenemos que llevar una tarta enorme a la torre Eiffel Y decorarla por el camino ¡Menudo pastel! Creo que tengo la receta adecuada para rescatar esa tarta Helicóptero de rescate, Dizzi ¡Otra bajar! Jet está en París y necesita ayuda para trasladar una tarta muy grande ¡Vale! ¡En marcha! ¡Dizzi al rescate! ¡Es Dizzi! ¡Esto ya me gusta más! ¡Transformación! ¡Soy Dizzi! ¡Lista para el rescate! ¡Hola! ¿Es esta la tarta que hay que llevar? ¡Sí! ¡Esta es, Dizzi! ¡Hay que llevarla a la torre Eiffel! ¡Y también tenemos que decorarla deprisa! ¡Tengo algo aquí para llevaros allí! ¡Mi plataforma de rescate! ¡Yet, carga la tarta y vosotros dos, subid! ¡Hala! ¡Podemos ir con la tarta! ¡Va a salir fenomenal! ¡Preparados para el dulce despegue! ¡Súbelos, Dizzi! ¡Estamos volando! ¡Lista para decorar, Martín! ¡Lista! ¡Ya está! ¡Ha quedado fantástica! ¡Un poco más al centro! ¡Ahora con cuidado! ¡Oh! ¡El postre está en la mesa! ¡Acercaos! ¡Venga! ¡Todos! ¡A comer! ¡Qué rica! ¡Gracias! ¡Hala! ¡Espentacular! ¡Qué bonito! ¡Magnífico! Bueno, ¿nos vamos? No quisiera. Pero qué remedio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Súper Wings! ¡Siempre cumplimos! ¡Sigan a ese fantasma! ¡Cuéntanos tu historia de miedo, Tony! ¡Vale! ¡Allá va! Subieron las escaleras Paso a paso Así Abrieron la puerta Y luego oyeron ¡Oh! ¡Muchos! ¡Ay! Perdenadme, chicos ¡Oh! ¡Si es Jimbo! Jet a la torre de control ¿Paquete para entregar? ¡Tengo que irme! ¡Ah! ¡Hola, Jimbo! ¿Alguien ha pedido un envío? Una niña que se llama Brillita Vive en Rumanía Un país de Europa Rumanía tiene muchos bosques y castillos ¡Dos cosas que me chiflan! A muchos rumanos se les da de maravilla la artesanía Hacen preciosos diseños con la ropa Y hasta tejen alfombras a mano ¡Hala! Pues me voy hilando Digo volando ¡Oh! Y cuando le des a Brillita su paquete Le dices Poftin Significa aquí tienes en rumano Poftin Entendido Pues allá voy ¡Muy bien! Todos los sistemas activados, activados, activados ¡Sí! ¡Activados! Jet Jet, prepárate para despegar ¡Pues a volar! ¡Arrumanía! ¡Arrumanía! Brillita Tus amigos están en la otra habitación Ya lo sé, abuela Estoy esperando a que llegue un paquete Entonces mi fiesta de miedo Podrá empezar de verdad ¡Rumanía es alucinante! Y hay muchísimos castillos Ese es en el que viven los abuelos de Brillita ¡Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡Siempre puntual! ¡Poftin! ¡Gracias, Jet! ¡Gracias, Jet! ¡Mi linterna fantasmagórica! Voy a usarla cuando cuente historias de miedo en mi fiesta de disfraces ¡Es el símbolo de mi ala! ¡Mola! Oye, ¿quieres venir a mi fiesta? ¡Nunca digo que no! ¡A una fiesta! Jet, estos son mis amigos, Adrián y Jenny ¡Hola, hola! Y esta es mi rata Digo, mi gata, Lucy Ahora, a contar una historia de mucho miedo ¡Ay! Mi historia transcurre en este mismo castillo Cuenta la leyenda que una habitación es secreta ¿Dónde? No lo sé Es un secreto Pero algunos creen que vive un fantasma dentro Porque han oído ruidos extraños ¿Cómo ese? No, como ese no Golpecitos de llamar Algo así ¡Qué miedo! Y también han oído otros ruidos Como... ¿Qué ha sido eso? Solo hay una forma de averiguarlo ¡Vamos a verlo! Otra vez ese sonido ¡Viene de la librería! A lo mejor hay algo dentro ¡Vamos a ver! ¡Un pasadizo! ¿Hasta dónde llegará? Hay algo en la habitación con nosotros ¡Sí, es Lucy! ¡Baja, bonita! Creo que está asustada Por eso estaba llorando ¡Necesita ayuda! Puedo volar hasta ahí y bajarla Ofrécele un palito de pescado Verás como así se va contigo Vale ¡Pufti, Lucy, ven a por él! ¡Se está rompiendo la vida! ¡Coge a Lucy! ¡Detengo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lucy! ¿Dónde se ha metido Jet Jet, estás bien ¡Estoy bien! Pero no veo ninguna salida Y nosotros no vemos ninguna entrada Va siendo hora de llamar a los Super Wings ¿Los Super Wings? Mis increíbles amigos aviones Que vienen a ayudarme cuando los necesito ¡Base! ¡Adelante! ¡Ah! ¡No hay señal! Estos muros son muy gruesos ¿Cómo voy a llamar a los Super Wings? ¿Podemos ayudarte, Jet? La verdad creo que sí ¡Brillita! Usa la linterna que lleva mi ala de Jet Y señala hacia el cielo Jimbo la verá y enviará ayuda Depende de mí ¡Allá voy! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡El símbolo del ala de Jet! Debe de estar en apuros ¡Helicóptero de rescate, Dipsy! ¡A trabajar! Jet está en Rumanía con Brillita Está en un aprieto ¿Crees que podrás ayudar? ¡Sé que puedo ayudar! Espero que funcione ¡Oigo un helicóptero! ¡Jet! ¡Esa es a tu amiga! ¡Es Dipsy! ¡Esto ya me gusta más! ¡Transformación! ¡Soy Dipsy! ¡Lista para el rescate! ¡Oh! ¡Por fin estás aquí! Jet está atrapado detrás de esta pared ¡Uy! Estás bien ahí dentro, Jet ¡Sí! ¡Estoy bien! Pero creo que he tocado algo que he hecho girar la pared ¡Ya sé! ¡Puedo meter mi palanca de rescate en este hueco de aquí! ¡Palanca de rescate! ¡Súper empujón! ¡La pared se mueve! ¡Gracias, Dipsy! ¡No hay de qué! ¡Oye! ¿Qué es eso? Podría ser la habitación secreta de la historia de Brillita ¡Es un fantasma montado en un caballito balancín! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡No es un fantasma! ¡Sólo es un ratón! ¡Pip! Bueno, tenemos que volver ya ¡Gracias por venir a mi fiesta, Jet y Dipsy! ¡Nos lo hemos pasado de miedo! ¿Nos vamos? ¡Hasta la próxima! ¡Buen viaje! ¡Adiós! ¡Super Whiz! ¡Siempre cumplimos! ¡Caballero andante! 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 está atrapado y asustado tranquilo puedo resolver cualquier emergencia gatuna estoy aquí para ayudar con el rescatador de paul ahora súbete y te bajo de ahí estás a salvo de nada y está a la torre de control paquete para entregar yo despego ya hasta luego hola jimbo cuál es mi destino hoy carlos de toledo españa ha hecho un pedido españa es un país de europa y toledo es una preciosa ciudad en lo alto de una colina toledo tiene edificios muy antiguos puentes de piedra altas torres y un castillo pero todo esto es nuevo para mí y estoy deseando un verlo pues venga a tu puesto ah y allí hablan español andando quiere decir vámonos pues voy a probar andando muy bien todos los sistemas activados 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 y activados jet y prepárate para despegar pues a morar a españa qué te parece mi armadura papá estoy impresionado hijo es de cartón sí pero a partir de ahora vamos a hacer como si fuera de verdad y he pedido una cosa más la necesito para ser un buen caballero hola esa debe de ser la ciudad de toledo parece sacado de un libro de cuentas y ahí es donde vive carlos por más por más traigo un paquete ya está aquí soy siempre puntual bienvenido jet él es mi padre encantado de conocerte y esto es para ti gracias mi caballo mi caballo qué bonito y qué valiente lo llamaré salvador andando yupi pareces un caballero de verdad carlos sabes jet en la antigüedad había muchos caballeros españoles yo quiero ser como ellos porque soy don carlos el valiente y yo seré tu fiel escudero eso sería genial es hora de vivir una gran aventura te parece bien papá claro que sí pero volved para la cena quiero decir volved a tiempo para el banquete real de esta noche andando os seguiré allá donde vayáis mi buen señor oh hermoso salvador llévame lejos a vivir mi aventura carlos qué clase de aventura mmm espera que piense ajá un valiente caballero debe encontrar a una princesa y salvarla de qué ya lo pensaré cuando la encuentre sólo sé que por ahí hay una princesa esperándome ajá qué ven mis ojos allí qué terrible visión el tobogán no el dragón nos impide el paso echa fuego no te tengo miedo dragón y y ya está te gané bien carlos sí he tomado al dragón ahora me deslizaré triunfante por su espalda y a vuestro servicio vamos fiel jet a la siguiente parada de nuestro viaje y cuando vamos a salvar a esa princesa que decías es que tengo que encontrarla hola carlos qué tal al fin mi princesa princesa pero si soy isabel vivo en tu calle y yo soy carlos el valiente este es mi caballo salvador y mi fiel escudero jet no ya entiendo estás jugando bueno podría ser tu princesa bonita armadura gracias he venido a rescataros pero si estoy contemplando las vistas venga puedo rescatarte por favor mi caballo puede volar ah sí bueno un caballo volador sería muy divertido vale soy la princesa isabel y estoy atrapada en esta torre socorro salvador emprende el vuelo andando para mí que eso no va a servir ahm jet aquí es cuando el fiel escudero acude en ayuda de su caballero no te preocupes llegó la hora de llamar a los super wings los super wings mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme siempre que los necesito base adelante aquí la base que ocurre jet estoy en españa con carlos y hay una princesa atrapada en una torre menuda torre toledana a ver quién es el mejor para la misión Paul jet y carlos están en españa y necesitan ayuda para rescatar a una princesa sea un problema grande o pequeño yo lo resuelvo oye carlos cuando me vas a salvar de un momento a otro en cuanto llegue mi siervo real es Paul esto ya me gusta más transformación cuando algo va mal yo sé todos los pasos que hay que dar me alegro de que hayas venido fiel siervo Paul debo volar montado en salvador hasta lo alto de esa torre a vuestro servicio mi buen señor solo le hace falta un empujoncito del rescatador de Paul venga subid salvador emprendemos el vuelo mandando has venido a salvarme fiel caballero princesa he viajado desde muy lejos para encontraros y os voy a regalar una hermosa joya la tengo la tengo aquí tenéis a vuestro servicio vaya gracias y ahora princesa montad en mi caballo salvador y os rescataré por favor dejad que os eche una mano tenéis un escudero muy leal he salvado a la princesa gracias caballero y vivieron felices y comieron perdices gracias jetty Paul sin vuestra ayuda yo no podría haber vivido una aventura tan chula ha sido un placer nos vamos ya adios hasta otra super queens siempre cumplimos pídele un deseo a jet hola jet mira un hueso de los deseos y he oído que cuando dos personas lo parten se le cumple un deseo a la que se queda con el trozo más grande hola vamos a probar bien me ha tocado el trozo grande pide un deseo que has deseado jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Jet a la torre de control. Paquete para entregar. Tengo que llevar un paquete. ¡Deseame suerte! ¡Gimbo! ¿A dónde voy a volar hoy? Te vas a Turquía. Una niña llamada Asia ha encargado un paquete. Turquía es un país que está entre Asia y Europa. Tiene grandes ciudades, pero también lugares como la Capadocia. Una zona con rocas y cuevas muy molonas. ¡Estoy deseando verlas! ¡Me marcho, Gimbo! Espera, Jet. En Turquía hablan turco. Selam significa hola. ¿Selam? ¿Hola? Vale. ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Todos los sistemas activados, activados, activados y activados! ¿Jet? Jet, prepárate para despegar. ¡Pues a volar! ¡A Turquía! ¡Asia! ¿Qué estás mirando? Estoy esperando mi paquete. Va a ser algo súper especial. Pues entonces espero que llegue rápido. Tengo que irme a trabajar. ¡Que tengas buen día, princesa! ¡Adiós! ¡Hasta luego, papi! ¡Ahí va! ¡Qué chulo es todo esto! ¡Ahí está la casa de Asia! ¡Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Ya está aquí! ¡Bien! ¡Selam! ¡Soy bien! ¡Siempre puntual! ¡Toma tu paquete! ¡Selam, Jet! ¡Gracias! ¡Mi lámpara mágica! ¿Y para qué es? Leí en un cuento que, si la frotas, aparece un genio y te concede tres deseos. Yo ya sé mi último deseo. ¡Ya verás qué chulísimo es! ¡Pues frótala! ¡Frota la lámpara! No hay ningún genio. ¿Y si dices unas palabras mágicas? ¡Sí! ¡Seguro que eso funciona! ¡Genio, genio! ¿Dónde estás? ¡Haz que mis deseos se hagan realidad! Supongo que las lámparas mágicas solo funcionan en los cuentos. ¡Ya sé! ¡Yo seré tu genio, Asia! ¡Frota la lámpara y pide un deseo! ¿De verdad? Genio, genio, ¿dónde estás? ¡Haz que mis deseos se hagan realidad! ¡Uuuuuh! ¡Soy el genio de la lámpara! ¡Por favor, pide tu deseo! ¡Bien! ¡Deseo tener tres helados! ¡Delicioso! ¡Ahora vuelvo! ¡Tres helados, por favor! ¡Ahora mismo! ¡Este deseo ha sido fácil! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Hay que ser rápido! ¡Cómo juegas, señor heladero! ¡Tú eres rápido, pero yo tengo... ¡Velo piqué! ¿Ves? ¡Que aproveche! ¡No sabes lo que me ha costado conseguirlos! ¡Gracias, Jet! ¡Uno para ti, uno para mí y el otro lo guardo para luego! ¡Mmm! 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 ¿Qué deseas ahora? ¡Mmm! ¡Deseo un disfraz de princesa! ¡Papá siempre me llama princesa! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Espera aquí! ¡A ver! ¿De dónde saco un traje de princesa? ¡Un mercado! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah, perfecto! ¡Digno de una princesa! ¡Tachán! ¡Te presento a la princesa Asia! ¡Hala! ¡Estás muy princesiosa! ¡Venga! ¡Te falta el último deseo! ¡Vale, Jet! ¡Es el gran deseo! ¡Y quiero decir muy grande! ¡Quiero... ¡Quiero una alfombra mágica que vuele! ¡Uuuh! ¡Ehm! ¡Ehm! ¿Sabes qué? ¡Soy tu genio! ¡Lo haré realidad! ¡Veloci-y! ¡Aquí está tu alfombra voladora, princesa! ¡Espero! ¡Jet! ¡Eres el mejor genio del mundo! ¡Venga! ¡A volar! ¡Listos para el despegue! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Alfombra mágica! ¡Dí otras palabras mágicas! ¡Alfombra mágica emprende el vuelo! ¡Y llévanos de paseo por el cielo! Esta vez no ha funcionado. ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Los Super Wings? ¡Mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme cuando los necesito! ¡Base! ¡Adelante! ¡Aquí la base! ¿Qué ocurre, Jet? Estoy en Turquía con Asia. Quiere volar en una alfombra mágica. ¡Pero la alfombra no vuela! ¿Una alfombra mágica que no despega del suelo? ¡Qué planchazo! ¡Te envío ayuda! ¡Ditchi! Jet está con Asia en Turquía. ¡Intentan hacer volar una alfombra! Bueno, la magia no es lo mío, Jimbo. ¡Pero haré lo que pueda! ¡Es Ditchi! ¡Esto ya me gusta más! ¡Transformación! ¡Soy Ditchi lista para el rescate! ¡Menos mal, Ditchi! He deseado un viaje en alfombra mágica. ¡Pero no vuela! ¡Eso está a punto de cambiar! ¡Empieza el rescate! ¡Todo listo! ¡Prepárate para volar, Asia! ¡Espera! Jet, ¿me traes un helado, por favor? ¡Toma! ¡Tus deseos son órdenes! ¡Esperando una alfombra voladora! ¡Mamá! ¡Me voy en la alfombra voladora con Jet y Ditchi! ¡Muy bien, cariño! ¡Pasadlo bien! ¡A la capa lucia! ¡Yupi! ¡Jajaja! ¡Hala! ¡Estoy volando! ¡Vuelo de verdad! ¡Vamos a volar hasta aquel globo rojo! Dentro de las rocas hay cuevas y pasadizos. Y allí... ¡Selam, papá! ¡Selam, princesa! ¡Asia! ¡Estás volando! ¿Cómo es posible? Jet me ha traído una lámpara y la he frotado. He pedido tres deseos y el genio Jet me los ha concedido. ¡Hala! ¡Qué emocionante! Y uno de mis deseos ha sido traerte esto. ¡Mi preferido! ¡Mam! ¡Muchas gracias por concederme los tres deseos, Yeti Ditsy! ¡Sois los mejores genios del mundo! ¡De nada! ¿Lista, Ditsy? ¡Hasta lista! ¡Súper Wings! ¡Siempre cumplimos! ¡VIAJE VIKINGO! ¡VIAJE VIKINGO! ¡Espérame! ¡Me encanta verte despegar, Big Wings! ¡Eres el avión más grande y más valiente que hay! ¡Gracias! ¡Atención! ¿Alguien ha visto mi hámster? ¿Se ha escapado? ¡Sí! ¡Está aquí mismo! ¡Tengo autorización para despegar, Jimbo! ¡Claro que sí! ¡Me voy de aquí! ¡Yo te cojo al hámster, Jimbo! Después de todo, soy el avión más pequeño y más valiente que hay. ¡Genial! Ahora, Yeti a la torre de control. ¿Paquete para entregar? ¡Hala, Jimbo! Aquí tienes a tu hámster. Gracias, Yeti. ¿A dónde me marcho hoy? Te vas a Noruega a llevarle un paquete a un niño que se llama Carl. Noruega está en el norte de Europa. Tiene muchos canales marinos llamados fiordos. ¡Hola! ¡Qué ganas tengo de llegar! Y procura ser educado. Usa tusentak para decir gracias en noruego. Tusentak por el consejo, Jimbo. ¡Muy bien! Todos los sistemas activados, activados, activados y activados. ¡Yet! ¡Yet, prepárate para despegar! ¡Pues a volar! ¡A Noruega! ¿Listo para tu primer día de campamento, vikingo? Casi. Estoy esperando un paquete urgente. Vale. Pero no te olvides tus calcetines, vikingos. ¡Eso debe de ser un fiordo! ¡Qué palabra más divertida! Creo que ya veo la casa de Carl. ¡Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Soy Jet! ¡Siempre puntual! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tusentak Jet! ¡De nada! ¡Mi casco! ¡Ay! ¡Soy un vikingo grande y fuerte! ¡Qué chuli! ¿Qué son los vikingos? Gente de hace muchísimos años. Eran buenísimos marineros y exploradores. Voy a aprender más sobre ellos en un campamento vikingo. ¿Quieres venir? ¡Claro! ¡Mamá! ¿Puede venir Jet al campamento vikingo conmigo? Pues claro. ¡Sube al coche! ¡Ya hemos llegado, vikingos! ¡Pasadlo bien! ¡Ahí va! ¡Hala, Carl! Me gustan las cosas de vikingos. Sabía que te gustaría. Y lo mejor de ellos, lo valientes que eran. Los vikingos no le tenían miedo a nada. Pero... si solo es una libélula. Sí, ya lo sé. A mí me dan miedo muchas cosas. Ojalá fuera valiente como un vikingo. Seguro que después del campamento lo serás. Carl, ¿verdad? Soy Eric, tu jefe vikingo. Vamos con los demás. ¡Vale! ¡Vamos, Jet! Lo siento. Solo se permiten vikingos. El campamento de robots está un poco más arriba. Lo siento. No puedes venir. No pasa nada. Te lo vas a pasar fenomenal. Ya verás. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Que tengas buen vuelo de vuelta! ¡Como siempre! ¡Adiós! ¡Bienvenidos al campamento vikingo! Como sabéis, los vikingos eran fuertes y valientes. ¿Qué ha sido eso? Era verde y enorme. Tenía cola y un hocico largo como un... ¡Dragón! ¡Alerta de dragón! ¡Todos al barco! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Que soy yo, Jet! ¡Y no veo nada! ¡El dragón parece que ha dicho algo! ¡Todos atrás, guerreros! Pero creo que está herido. Tengo que ayudarle. ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Si es Jet! ¿Qué está haciendo? ¡Ten cuidado! ¡Esto no es un dragón! ¡Es mi amigo Jet! ¡Es un avión! ¡Y también un robot! ¿De verdad? ¡La cabeza del dragón se ha atascado! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Ayúdame a tirar! ¡Bien! ¡Vos sentad! Carl, has sido muy valiente. Pero si en realidad no era un dragón. ¡Era Jet! Pero no lo has sabido hasta que te has acercado, ¿no? Supongo. Para acercarse a un dragón, hacía falta mucho coraje vikingo, Carl. ¡Oh! ¡Hemos chocado contra una roca! ¡Oh, no! ¡Hay un agujero! ¡Se está inundando la cubierta! ¡Rápido! ¡Tenemos que volver al muelle! Y deberíamos dar la vuelta antes de caer directamente por esa catarata. ¡Y ahí! ¡No! ¿Qué vamos a hacer? ¡Necesitamos ayuda! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¡Los Super Wings! ¡Mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme cuando los necesito! ¡Base! ¡Adelante! Aquí la base. ¿Qué ocurre, Jet? Voy en un barco vikingo con Carl y unos amigos. El barco se está inundando y vamos hacia una catarata. ¿Quién sería el mejor para el trabajo? ¡Mira, por supuesto! Sabe manejarse en el agua. Mira, Jet está en Noruega en un barco vikingo y necesita ayuda. ¡Entendido! ¡A darse un chapuzón! ¿Cuándo crees que llegará tu amigo, Jet? Necesitamos su ayuda. ¡Es mira! ¡Esto ya me gusta más! ¡Transformación! ¿Necesitáis a alguien hábil bajo el agua? Sí, tenemos un agujero en un lado por el que está entrando agua en la cubierta. ¡Y nos vamos a caer por aquella catarata! Lo primero es lo primero. ¡Hay que tapar el agujero! ¡Ya sé! ¿Tienes más chicle? ¡Sin azúcar! ¿Y qué vas a hacer con él? ¡Ya lo verás! ¡Cuando hay un problema, me lanzo de cabeza! ¡Ya está! ¡Así dejará de entrar agua! ¡He tapado el agujero con el chicle! ¡El barco está arreglado! ¡Bien! ¿Pero qué pasa con la catarata? ¡Vaya! ¡Jet! ¡Ayúdame a empujar! ¡Vale! ¡El barco no gira! ¡Necesitamos más ayuda! ¡Eh, chicos! ¡Todos a remar! ¡Venga, vamos! ¡Remad! ¡Remad! ¡Pelo pillé! ¡Remad! ¡Remad! ¡Lo conseguimos! ¡Ya no nos vamos a caer por la catarata! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora te sentirás como todo un vikingo, Carl! ¡Has sido muy valiente! ¡Tú sentad! ¡Y a ti mira! ¡De nada, Carl! ¡Nos vamos! ¡Adiós! 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 ¡Super Win! ¡Siempre cumplimos! ¡Carrera Ártica! ¡Oye, Roy! ¿Y esas orejeras? ¡Es que estoy sacando cosas de la cámara frigorífica! ¡Ahí hace mucho frío! ¡Cómo mola! ¿Puedo entrar? ¡Claro! ¡Aquí es! ¡Hala! ¡Ten cuidado, que a veces... ¡Mala! ¡Jet a la torre de control! ¡Paquete para entregar! ¡Voy para allá! ¡En realidad, es por aquí, Jet! ¡Hasta luego! ¡Buenas, Jimbo! ¿Quién ha pedido un paquete hoy? Un niño que se llama Anders Vive en Groenlandia Groenlandia es una isla inmensa Que está entre los océanos Atlántico y Ártico La mayor parte del país está cubierta de hielo ¿Hielo? ¡Eso ya me lo conozco! Allí hay la temperatura perfecta Para deportes como el esquí El patinaje Y las carreras de trineos Me gustaría mucho probar esas cosas A lo mejor las pruebas Y en Groenlandia Oirás a la gente hablar en groenlandés Alú significa hola ¡Alú! ¡Qué guay! ¡Hasta la vuelta! ¡Muy bien! Todos los sistemas activados, activados, activados ¡Sí, activados! ¡Jet! Jet, prepárate para despegar ¡Pues a volar! ¡Abro el lancia! ¡Venga, bonitos! ¡Calmaos! ¡Tenemos que prepararnos para la carrera! ¿Cómo vas, hijo? ¡Muy bien! Todos están entusiasmados con nuestra primera carrera Hasta la pequeña Aila ¡Bien bonita! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Y más blanco! ¡Oh! ¡Ahí hay algo verde! ¡Es la casa de Anders! ¡Transformación! ¡A dónde vais! ¡A dónde vais! ¡Tran un paquete! ¡Alú! ¡Soy Jet! ¡Siempre puntual! ¡Alú! ¡Aquí está tu paquete! ¡Pero si yo no he pedido un paquete! ¡Yo sí! ¡Es un regalo! ¡Ábrelo, Anders! ¡Un regalo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es? Una brújula Es una herramienta que indica la dirección Se usa para saber por dónde ir ¡Hala! ¿Y cómo funciona? La flecha siempre señala el norte Es la dirección que debería seguir durante la carrera de trineos de perros ¡Uh! ¡Me encantaría ver una carrera de trineos de perros! ¿De verdad? ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no participas conmigo? En el trineo cabemos los dos ¡No me lo digas dos veces! ¡Me uno a ti! ¡Jet! ¡Esos son los perros contra los que vamos a competir! ¡Parecen muy fuertes! ¡Y rápidos! Nuestros perros serán más pequeños ¡Pero seguro que corren más! ¡Preparados! ¡Uy! ¡Es la hora, Jet! ¡Listos! ¡Ya! ¡Buena salida, chicos! ¡Hike! ¡Hike! ¿Qué significa hike? Significa vamos, adelante, correr Entonces yo también lo voy a decir ¡Hike! ¡Hike! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Buen trabajo! ¡Vamos los primeros! ¡Es como ir volando! ¡Mira! ¡Un zorro ártico! ¡Esperad! ¡Que por aquí no es! ¡La carrera es por aquí! ¡Parad! ¡Alto! ¡Parad! ¡Parad! ¿Dónde estamos? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Pero ya no estamos en la carrera! ¡Oh, no! ¡Se ve que nos hemos salido del recorrido! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Espera! ¡Ya sé! Voy a mirar mi brújula A ver, el norte es hacia allá ¡Vamos a volver a la carrera! ¿Qué ha sido eso? ¡Una grieta en el hielo! ¡Mejor nos vamos de aquí! ¿Estáis listos para correr, perritos? ¡Ay! ¡La grieta es cada vez más grande! ¡Oh, no! ¡Se ha roto el hielo! ¡Flotamos hacia el mar! ¿Nos ayudas a volver a Tierra, Jet? ¿Puedes llevarnos volando? Es que... No creo que pueda con todos ¡Ya sé! ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Los Super Wings? Mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme cuando los necesito ¡Base! ¡Adelante! Aquí la base ¿Qué ocurre, Jet? Estoy con Anders y sus perros Estamos atrapados en un iceberg y flotamos hacia el mar Te envío ayuda ¿Quién sería el mejor para esto? El helicóptero de rescate de Dizzy sabrá qué hacer Dizzy, Jet necesita ayuda Va flotando en un iceberg con Anders y sus perros ¡Un rescate en el hielo! ¡Con las ganas que yo tenía! ¡Dizzy al restaurante! ¡Es Dizzy! ¡Esto ya me gusta más! ¡Transformación! ¡Soy Dizzy! ¡Lista para el rescate! ¡Alú, Dizzy! ¿Nos ayudas a volver a tierra firme? ¡Tenemos que ganar la carrera! Pues más vale que me deprisa en remolcaros ¡Cuerdas de rescate! ¡Crombones! ¡Ahora agarraos fuerte! ¡Super Tidón! ¡Nos movemos! ¡Hemos tocado! ¡Nos estamos cayendo! ¡Funders! ¡Haz que corran los perros! ¡Pero nos caeremos al agua! ¡Que no! ¡Date prisa! ¡Hike! ¡Hike! ¡Corre! ¡Saltad perros! ¡Saltad! ¡Me lo pillé! ¡Ah! ¡Vamos a la carrera! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esa bandera significa que casi estamos en la línea de meta! ¡Sí! ¡Ya veo a los otros equipos! ¡Los estamos alcanzando! ¡Los vamos a adelantar! ¡Venca! 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 ¡Hila hace que los demás perros corran más! ¡Está guiando al equipo! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Hila! ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Has estado increíble! ¡Y gracias por toda vuestra ayuda, Jet y Dipsy! ¡De nada! ¡Nos vamos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Super Wings! ¡Siempre cumplimos! ¡Rex a la fuga! ¡Estoy deseando ver lo que has hecho, Donnie! ¡Creo que quieres ir! ¡Robo Donnie! ¡Hola! ¡Eres altísimo! ¡Hola, los de abajo! ¡Así de grande puedes hacer muchas cosas! ¡Sí! ¡Muchas cosas! ¡Soy grande y fuerte! ¡Puedo! ¿Coger una farola? Jet a la torre de control. Paquete para entregar. ¡Buena suerte, Robo Donnie! ¡Hasta luego! ¡Hola, Jimbo! ¿A dónde voy a volar hoy? A Dinamarca. Un niño que se llama Noah ha pedido un paquete. ¿Dónde está Dinamarca? Es un país del norte de Europa. Dinamarca es llano en su mayor parte, pero tiene pequeñas colinas. Son estupendas para montar en bici. ¡Me encantan las bicis! Espero poder montar en una cuando esté allí. ¡Adiós, Jimbo! ¡Espera, Jet! Antes de irte, en Dinamarca la gente dice Belkommen, significa bienvenido en danés. ¡Belkommen y... ¡Adiós otra vez! ¡Muy bien! Todos los sistemas activados, activados, activados y... ¡Activados! ¡Jet! ¡Jet, prepárate para despegar! ¡Pues a volar! ¡Adi la marca! ¿Trabajando en otro invento, Noah? Sí, y es muy grande, mamá. Lo terminaré en cuanto llegue mi pedido. ¡Fenomenal! Ten cuidado con mis flores. Ya sabes que son las que más me gustan. ¡Los paisajes de Dinamarca son preciosos! ¡Ahí está la casa de Noah! ¡Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Velkommen! ¡Soy Jet! ¡Siempre puntual! ¡Velkommen! ¡Gracias! ¡Muy dinobatería! Es para... bueno, es mejor que lo veas. Mamá, voy a llevar a Jet a mi laboratorio. ¡Pasadlo bien! Y aquí está mi laboratorio. Es donde hago cosas como esta. Un dinosaurio hecho con piezas. Lo llamo... ¡Tirapiezasaurio Rex! ¡Hala! Los dinosaurios son chulísimos. Pero un tirapiezasaurio... ¡Es mega chulísimo! Gracias. Ya solo me falta ponerle la dinobatería. Y rugirá como si estuviera vivo. ¡Buena idea, Noah! ¿Me ayudas, Jet? ¡Claro! ¡Ya está! ¡Puedo mover el tirapiezasaurio Rex con este mando a distancia! ¡Mola! ¡Mola! ¿Me dejas probar? ¡Claro! ¡Toma! ¡Vamos a ver qué sabe hacer este tirapiezasaurio Rex! ¡Jet! ¡Más despacio! ¡No es buena idea! ¡Vaya! 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 ¡Oh, no! ¡Ha pisoteado todas las flores favoritas de mi mamá! ¡Lo está destrozando todo! ¡Tenemos que pararlo! ¿Cómo? ¡Quitándole la dinobatería! ¡Así se apagará! ¡Vamos! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡No para mí! ¡Velociñol! ¡Para! ¡Ahora puedes, Jet! ¡Quítale la batería! ¿Estás bien, Jet? Sí. Ojalá pudiera detenerlo. ¿Y yo? ¿Por qué va directo hacia el centro de la ciudad? ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Los Super Wings? Mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme cuando los necesito. ¡Base! ¡Adelante! Aquí la base. ¿Qué ocurre, Jet? Estoy en Dinamarca con Noah. Su tirapiezasaurio Rex está descontrolado y lo está destrozando todo. Una palabra. ¡Córcholis! Te mando a alguien enseguida. A ver... ¿Quién es el mejor para la misión? ¡Donny! Donny, Jet necesita tu ayuda. Un dinosaurio de juguete anda suelto. ¿Puedes ayudarlos? ¡Claro que sí, Jimbo! ¿Cuándo llegará tu amigo, Jet? ¡Es Donny! ¡Esto ya me gusta más! ¡Transformación! ¡Estoy bien! ¿Me han informado de que hay un peligro que anda suelto? ¡Sí! ¡El tirapiezasaurio Rex! No podemos quitarle su dinobatería. ¡Pero Robo Donny sí puede! ¡Listo para entrar en acción con... ¡Mi caja de herramientas súper chulas! ¡Robo piernas! ¡Robo brazos! ¡Y atando! ¡Vengo a por tu dinobatería! ¡Tirapiezasaurio Rex! ¡Te voy a parar! ¡Adelante! ¡Espera! ¿Por qué has saltado, Donny? ¡Si casi lo tenías! ¡Me he asustado! ¡Lo tengo justo detrás, ¿verdad? ¡Va a correr! ¡DONNY! ¡Cuidado! ¡Voy a ayudarte! ¡Ahora! ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡No! ¡Quítale la dinobatería! ¡Lo tengo! ¡Bien! Gracias por vuestra ayuda, chicos. No podría haber parado el tirapiezasaurio Rex sin vosotros. ¡De nada! ¿Y ahora qué vas a hacer con él? Las flores preferidas de mamá están perfectas. El tirapiezasaurio Rex lo ha hecho de maravilla. ¿Nos vamos, Donnie? ¡Bua! ¡Digo, claro! ¡Hasta otra! ¡Super Wings! ¡Siempre cumplimos! Los Scouts Zebra Roy, ¿de dónde sale tanta espuma? Se ha estropeado el lavadero de aviones. ¿Cómo voy a pasar por ahí? ¡Tengo una idea! ¡Puedo sujetar esa manguera sobre la espuma y te deslizas por ella! ¡Prepárate para montar en tirolina! ¡Allá va! ¡Jupi! ¡Me ha sacado de la fiesta el gran Albert! ¡Jet a la torre de control paquete para entregar. ¡Tengo que irme! ¿Dónde voy a ir hoy, Jimbo? A Zimbabue, una niña que se llama Tendai ha pedido un paquete. Zimbabue es un país de África. Es muy colorido. Desde los arcoiris sobre las cataratas Victoria hasta la ropa que viste la gente. ¡Uh! ¡Veo mucho rojo! ¡Encajaré muy bien! ¡Cuando quieras, Jimbo! Espera, una última cosa. Mucha gente en Zimbabue habla un idioma llamado Shona. Muse, muse significa muy bien. Muse, muse. ¡Muy bien! ¿Entendido y adiós? Muy bien. Todos los sistemas activados, activados, activados y activados. ¿Jet? Jet, prepárate para despegar. ¡Pues a volar! ¡A Zimbabue! ¿Nos vamos con los Scouts de Bratendai? Verás que bien lo pasamos. Lo pasaremos mejor todavía cuando llegue mi paquete. ¡Zimbabue es precioso! ¡Una cebra haciendo un zigzag! ¡Ahí es donde está Tendai! ¡Transformación! ¡Traigo un paquete! ¡Hola! ¡Soy Jet! ¡Siempre puntual! ¡Gracias, Jet! Yo soy Tendai. Este es mi hermano Munaki y nuestra amiga Ruba. ¡Hola a todos! ¡Qué rayas más chulas! ¡Gracias! ¡Somos Scout Zebra! ¡Tú también puedes serlo y acompañarnos en una aventura! ¡Qué bien! ¡Pues voy! Oye, ¿qué te han mandado? ¡Una caja de la naturaleza de los Scouts Zebra! ¡Ese es el líder Scout Robert! Vente y verás para qué es la caja. ¡Scouts Zebra! Hoy vamos a emprender una misión por Zimbabue en busca de muchas cosas emocionantes. ¡Wow! Cuando las encontréis todas, os ganaréis una medalla de explorador de la naturaleza. ¡Hola! Para eso queremos la caja, para meter lo que vayamos encontrando. ¡Ay! El primer objeto a buscar es la hoja más grande del árbol Baobab. ¡Vamos! Todos somos Scouts Zebra. Vamos a misiones lejos y cerca. Cuando nos vemos en un aprieto, en equipo lo resolvemos. ¡Ahí hay un Baobab! Voy a coger una hoja bien grande. ¡Están muy altas, Monaki! ¡Ay! Las del suelo no valen. ¿Qué? Tendría que haber mirado ahí. ¿Cómo vais, Scouts Zebra? ¡Muse, Muse! Sí, esta es la hoja de Baobab más grande. Lo habéis hecho muy bien. Ahora, buscad una pluma del ala del halcón Taita. ¡Ahí hay uno! ¡Vamos a seguirlo! Seguro que junto a ese nido hay muchas plumas. Pero está muy alto. No vamos a poder subir ahí. ¡Tengo una idea! ¡Observad! No he podido coger una pluma. ¡Sí que la has cogido! ¡Métela en la caja! ¡Qué pluma de ala tan bonita, Scouts Zebra! Lo siguiente que tenéis que buscar es un... ¡Kiwano! ¡Oh! ¡Creo que veo kiwanos al otro lado del río! ¡Oh! ¡Se me ha caído la caja! ¡Rápido! ¡A lo mejor podemos cogerla! ¡Tranquilos! ¡Yo la cojo! ¡Ya tengo! ¡Oh, no! ¡Jet, ¿estás bien? Sí, pero no puedo volar. Se me ha mojado el motor. ¡Vaya hombre! Si Jet no puede recuperar nuestra caja, perderemos todo lo que hemos encontrado. Y no nos darán las medallas. ¡Es hora de llamar a los Super Wings! ¿Los Super Wings? Mis increíbles amigos aviones que vienen a ayudarme cuando los necesito. Base, adelante. Aquí la base. ¿Qué ocurre, Jet? Estoy aquí en Zimbabue con los Scouts Zebra. Se ha caído al río una caja muy especial y no puedo cogerla. Una caja perdida. ¡Qué faena! A ver, ¿quién sería el mejor para la misión? ¡Gran Albert! ¿Puedes ayudar a unos Scouts Zebra a coger una caja que va flotando por un río en Zimbabue? Llevo tanto tiempo por aquí que sé algo de casi todo. Pues a trabajar. ¡Es Gran Albert! ¡Esto ya me gusta más! ¡Transformación! ¡Ya estoy aquí! ¡Segucho y te ayudo con gusto! ¿Tú también fuiste Scout Zebra, Gran Albert? ¡Sí! En los Scouts Zebra fue donde aprendí a trabajar en equipo. Vamos a ver qué tengo en mi maletín de los recuerdos que pueda servir. ¡Albóndigas! ¡Un cactus! ¡Aú! ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡Una balsa para navegar por el río! ¡Subí! ¡Ya fui! ¡Bien! ¡Todos a buscar la caja! ¡Ya lo veo! ¡Esperad! ¡Mirad! ¡El agua gira! ¡Es un remolino! ¡Tenemos que parar! ¡Pero necesitamos la caja! ¡Pero necesitamos la caja! ¿Cómo vamos a cogerla? ¡Hora de la tirolina! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Agarraos bien! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Vamos a aterrizar! ¡Todos fuera! ¡Y daos la mano! ¡No son rocas! ¡Son hipopótamos! ¡Corred! ¡No pasa nada! ¡Conozco a estos hipopótamos! ¡Son mis amigos! ¡Hola, chicos! ¡Gracias! ¡Eh, chicos! ¡Mirad! ¡Qué guanos! ¡Por fin he encontrado algo! ¡Bien! ¡Os habéis ganado vuestras medallas de exploradores de la naturaleza! ¡Bien! ¡Scaus, Zebra, es lo que somos! ¡Ahora tenemos que volar muy lejos! ¿Nos vamos, Gran Albert? ¡Adiós! ¡Hasta la vista! ¡Súper Queens, Scouts, Zebra! ¡Siempre cumplimos! ¡Siempre cumplimos! ¡Siempre cumplimos! ¡Bien! ¡Siempre cumplimos! ¡Jalesto!